Seguimos hablando con los candidatos en la última entrevista que hacemos hoy, antes de la veda, que comienza mañana a las 8 de la mañana, en este caso Agustín Rossi. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes. Semana del amigo, usted tiene dos para elegir, para sentarse en una mesa. Carlos Reuton y Hermes Viner, dice, esta noche vamos a brindar. ¿Con quién se queda? Ay, 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 bueno, ¿qué va a hacer? Brinda solo en su casa. Ah, bueno, solo tampoco, digamos. No es para tanto. Bueno, se ha puesto tenso el último tramo de la campaña. Usted dijo, estaba viendo recién unas declaraciones de Telam Suya, hacía referencia justamente a que la llegada de la Presidenta a la provincia fue el espaldarazo que necesitaba usted y su candidatura de cara al domingo 24. Y sin embargo, del otro lado, generó un rechazo muy, muy grande, ¿no? Bueno, es lógico, digamos, en medio de una campaña electoral que genere ese rechazo, digamos. A mí no me preocupa lo que se diga en términos de campaña política, me parece bien determinadas cosas. Lo cierto es que hay un dato de la realidad. El dato de la realidad es que Santa Fe está creciendo económicamente por menos de la media nacional. Y este no es un dato del INDEC, como dijo el gobernador, es un dato del IPEC, que es el Instituto Provincial de Estadística y Cens. Entonces estos, al contrario de enojarse, lo que tiene que ser es una lucecita amarilla para los santafesinos, me incluyo, digamos, ¿no? En donde me parece que lo que hay que decir, bueno, me parece que lo que tenemos que hacer es corregir, es tratar de darle mayor importancia al sector productivo, mayor importancia a la generación de empleo, generar empleo en origen, incorporar valor agregado en origen, generar empleo. Pero me parece que esto es lo sustancial que ha dejado este debate. Si usted le suma a este dato que ha dado la Presidenta ayer, lo que yo dije el sábado aquí sobre el tema, sobre todo del censo, de que la provincia de Santa Fe en la última década ha crecido en población por debajo de la media nacional, indica que nosotros tenemos como prioridad, o deberíamos tener como prioridad, como imperativo, en los próximos años la industrialización de la provincia. Fortalecer eso, generar empleo, generar trabajo, y que es lo que me parece que tenemos que hacer. Sobre todo porque la última década ha tenido principalmente gobernadores justicialistas, en los últimos tres años y medio han sido de Viner, es decir que nos involucra a todos de alguna manera esa falta de crecimiento poblacional y económico, Rosy. Esto, cualquier socialista puede estar vinculado también con el tema de la deuda de la Nación a las provincias. ¿Puede haber alguna implicancia de esto? No, eso no es así, digamos. Me parece que al contrario, digamos, ¿no? La provincia de Santa Fe es claramente beneficiada entre las políticas públicas nacionales. Los niveles de ingresos directos e indirectos que recibe la provincia de Santa Fe son muy altos, ¿no? Así que esto es así. ¿Esto tiene implicancia a las fortalecidas? No, me parece que la realidad es una economía que fundamentalmente está sentada en el sector primario de la economía, no es una economía que genera empleo. Claro. Entonces el desafío es generar empleo. Y me parece que esto es lo que no ha encontrado estos tres años y medio de gestión del gobernador Viner, digamos, ¿no? Que ha gobernado a espaldas del sector productivo, que ha creído que simplemente la instalación de un marco macroeconómico con coordenadas positivas garantizaba la evolución económica hacia el interior de la provincia. Me parece que estos datos son los datos que indican que no es así, que tiene que haber un rol del gobierno provincial. Y que ese rol del gobierno provincial tiene que ser fundamentalmente intensificar todo lo que significa la incorporación de valor agregado y el desarrollo industrial de la provincia de Santa Fe. Cosa que no se ha hecho. No hay ninguna política pública en la provincia de Santa Fe específica alrededor de esto. Pero vuelvo a decir, me parece que la Presidenta pone una discusión interesante, importante para los santafesinos, porque la verdad que hay una gran contradicción. Vivir en una de las provincias más ricas de la Argentina y que haya santafesinos argentinos que hayan nacido en Santa Fe, que se hayan tenido que ir por fuera de la provincia de Santa Fe a conseguir su destino, digamos, o su horizonte, no parece ser un dato positivo. Entonces lo que tenemos que hacer es fuertemente trabajar en este aspecto, digamos. Y bueno, nosotros la verdad es que no vemos políticas de ese tipo en la provincia. Rossi, usted ha puesto en estos últimos tramos de campaña, evidentemente una disputa y un debate con estos temas, por ejemplo, con el gobierno de la provincia. Ahora, ¿qué pasa con el otro candidato, con Delcel, digamos? Está en caída libre, Delcel. Después del debate, está en caída libre. Demostró claramente que no es un dirigente que esté preparado para gobernar la provincia de Santa Fe, digamos. Ausencia absoluta de propuestas, ausencia absoluta de iniciativas, ¿no? Usted cree que a partir del debate eso quedó claro para una porción importante de la sociedad. Eso es lo que estamos viendo, digamos, ¿no? Yo creo que si había generado en algunos sectores algún tipo de expectativa, esas expectativas se fueron cayendo y diluyendo rápidamente, digamos. Porque uno puede ser indulgente al principio de la campaña, por decir, bueno, alguien que no viene de la política, pero después de cinco meses, alguna propuesta, una, tendría que haber presentado, digamos, ¿no? Como para tratar de decirle a los santafesinos, miren, yo también estoy preparado para gobernar, tengo una idea de cómo hacer las cosas, digamos, ¿no? Los automaniciol y pasaron también, vinieron de otro lado, pasaron y llegaron a la gobernación sin debate previo. De alguna manera los debates también sirven para esto, ¿no? ¿Usted cree que...? Vino también sin debate previo. Claro, pero quiero decir, venían de otro lado como del CEL, tanto Reutemann como Scioli. ¿Usted cree que lo de Reutemann fue intencional, como dijo Roxana La Torre? Yo no le adjudico intencionalidad porque no sé cuál es la intención, digamos, en todo caso eso lo tendrá que decir el senador Reutemann. Simplemente lo que yo digo es que... Lo que él dice que quiso aclarar, pero bueno, cuatro días de las elecciones... No quedó muy claro igualmente. No, bueno, no, pero lo que yo quiero decir, para todos nosotros, los santafesinos, que Reutemann no es kirchnerista, no es ninguna novedad. De hecho, la repercusión que tuvieron las declaraciones de Reutemann fueron repercusiones más fuertes nacionalmente que dentro de la provincia de Santa Fe. Clarín y Nación están jugando claramente a insuflarle aire del CEL, digamos, ¿no? Esto se ve de cualquier lugar y son los que han repiqueteado fundamentalmente esa declaración. Nosotros hicimos un acuerdo en febrero de este año con el Reutemann, en el Congreso partidario, decidimos transitar junto a este proceso electoral. El tránsito conjunto significaba respetar el resultado de las elecciones y acompañar, y esto es lo que estamos haciendo. Las declaraciones de Reutemann diciendo lo que es, no me parece que vayan en contra de aquella decisión que tomamos en su febrero de este año. ¿Siente el apoyo del peronismo en su conjunto? Del peronismo en su conjunto, absolutamente. La verdad que no tengo nada que decir, al contrario, en todos los lugares donde he estado, donde he concurrido, donde he ido, he encontrado al peronismo en su conjunto trabajando en forma mancomunada. Diría más, hacía tiempo que no veía un peronismo trabajando tan unido en la provincia. Rosy, antes de despedirnos, ¿por qué lo tienen que votar los santafesinos? Algo dijo en el debate, un detalle más a esta hora. Cuando, desde ya lo comprometemos, si gana el domingo, el lunes lo esperamos acá. Bueno, decirle a los santafesinos un solo mensaje, que el 24 no vayan ni con bronca ni resignados a votar. Que vayan con esperanza, con optimismo, con expectativa. Que si uno va con esperanza a votar, seguramente va a empezar a pensar en el futuro. En el futuro nuestro, en el futuro de nuestra provincia, en el futuro de nuestros hijos. Y pensando en el futuro nos va a encontrar a nosotros. Gracias, otra vez. Gracias, eh. Gracias.